San Anselmo nació en el seno de una familia noble de Piedmont alrededor del año 1033. Teniendo 27 años de edad, San Anselmo tomó el estado monástico en el monasterio de Beck. Estudió bajo Lanfrag, fue hecho prior en el año 1063 y abad en el año 1078. Varios viajes a Inglaterra por asuntos de su abadía le hicieron conocer ese país y en el 1093 sucedió a su antiguo maestro, Lanfrag. Como arzobispo de Canterbury, su oposición a las injustas medidas del rey Guillermo Rufus le trajo la ira de este monarca. Entre el año 1097 y 1098 hizo un viaje a Roma y pasó algún tiempo en un monasterio de Calabria, donde compuso una obra sobre la encarnación. Ese mismo año, asistió al concilio de Bari y por sus oraciones impidió que el papa excomulgara al rey de Inglaterra. Durante sus viajes compuso varias obras metafísicas y no regresó a su sede hasta después de la muerte del rey Guillermo Rufus en el año 1100. Sus diferencias con el nuevo rey le hicieron emprender un segundo viaje a Roma en el año 1103. Y Pascual II respaldó su autoridad como arzobispo, al igual que lo había hecho su predecesor, Urbano II. Regresó a Inglaterra en el año 1106 y murió en el 1109. San Anselmo se caracterizó por su espíritu de recogimiento que conservaba aún en medio de las ocupaciones más entretenidas y por la inclinación metafísica de su mente. Sus obras escritas han influenciado profundamente la filosofía y la teología católica. En este tiempo se le conoce mejor por su argumento ontológico de la existencia de Dios. También fue un esforzado defensor de los derechos de la iglesia contra la usurpación de los reyes. Oración Oh Dios, tú llamaste a San Anselmo, tu obispo, para estudiar y enseñar las verdades sublimes de tu sabiduría. Haz que su don de fe venga a la ayuda de nuestro entendimiento y abra nuestros corazones a tu verdad. Amén. En el año 180, al morir el emperador Marco Aurelio, lo sucedió en el trono su hijo Cómodo, un príncipe cruel. Sin embargo, no fue cruel con los cristianos y se suavizaron las leyes. Entre el número de personas que se unió a las filas de los cristianos durante el reinado de Cómodo, comenzando en el año 180, se encontraba San Apolonio, un hombre de importancia y sabiduría. Severo, uno de sus esclavos, lo acusó de ser cristiano y fue condenado a muerte bajo una oscura ley de Marco Aurelio, quien, aunque poniendo en vigor el castigo de los cristianos convictos, había decretado que sus acusadores fueran condenados a muerte. Después de la ejecución del esclavo, el juez envió una orden a San Apolonio, ordenándole que renunciara a su religión. San Apolonio se negó a obedecer y fue sometido al juicio del senado romano. Entonces, compuso su apología de la religión cristiana, que pronunció ante el ilustre cuerpo. Este elocuente discurso estaba lleno de conocimientos sagrados y profanos, y concluía con las palabras, Nos hemos apresurado a honrarlo, porque hemos aprendido grandes mandamientos de él. Sin embargo, si fuera un engaño, como vosotros afirmáis, que nos dice que el alma es inmortal y que hay un juicio después de la muerte y una recompensa por la virtud en la resurrección, y que Dios es el juez, alegremente nos dejaríamos llevar por mentiras como esas, que nos ha enseñado a llevar buenas vidas con la esperanza de un futuro mejor aún sufriendo adversidades. Sin embargo, este magnífico discurso cayó en oídos sordos, y San Apolonio fue condenado por un decreto del senado por rehusar a jurar de su fe. Fue decapitado en el año sexto del reinado de Cómodo, alrededor del año 186. Oración Dios de poder y misericordia, con tu ayuda, San Apolonio, pudo vencer las torturas de su pasión. Ayúdanos a conmemorar su triunfo permaneciendo victoriosos sobre los engaños de nuestros enemigos. Amén. 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 Gracias por ver el video.